Nuevas informaciones sobre la caldera de Yellowstone, ahora los investigadores han desvelado recientemente una nueva línea temporal de erupciones que ha transformado nuestra comprensión sobre esta caldera. Resulta que las pequeñas erupciones de lava en la caldera del volcán de Yellowstone son considerablemente más dramáticas de lo que se pensaba anteriormente. Efectivamente estos investigadores han desvelado una nueva línea temporal de erupciones, ahí hay una comprensión de los nuevos eventos de flujo de lava y los peligros volcánicos en el parque nacional de Yellowstone. Aunque no alcanzan niveles catastróficos, resulta que esas pequeñas erupciones de lava en la caldera son considerablemente más dramáticas de lo que se pensaba. Estas erupciones ocurren en grupos, lo que les convierte en un problema persistente y significativo para la seguridad en la región. Este nuevo descubrimiento proviene de un nuevo estudio llevado a cabo por científicos que utilizaron la datación radiométrica, específicamente la técnica de geocronología basada en la proporción 39 argón barra 40 argón. Esta técnica implicó medir la descomposición del potasio en argón en un mineral llamado sanidina, que se encuentra en las lavas riolíticas de Yellowstone. Estas mediciones precisas permitieron a los científicos establecer una cronología detallada de las erupciones volcánicas en el parque. La caldera de Yellowstone, una depresión en el suelo que se asemeja a un caldero gigante, se formó hace aproximadamente 631.000 años. Esta formación geológica se produjo cuando una cámara de magma se vació y colapsó, desencadenando una erupción monumental del supervolcán. Esta erupción liberó unas asombrosas 386.000 kilómetros cúbicos de magma riolítico, espeso y rico en cílice, cubriendo vastas áreas de los Estados Unidos con cenizas volcánicas. Aunque estas erupciones masivas son raras y se estima que solo han ocurrido tres veces en los últimos 2,1 millones de años, las erupciones de menor escala son mucho más comunes. Estos eventos conocidos como erupciones intracaldera, tienen lugar a través de respiraderos dentro de la caldera. Por lo general toman la forma de flujos de lava, cúpulas de lava que se hinchan o en casos raros pequeñas erupciones explosivas. A pesar de que el volumen de estas erupciones intracaldera es mucho menor que las erupciones cataclísmicas que forman calderas, la acumulación a lo largo del tiempo ha llenado gran parte de la caldera de Yellowstone. Esto puede sorprender a los visitantes del parque nacional, ya que no se ven una depresión obvia en ese paisaje. El geólogo Dr. Mark Stelten y sus colegas del Servicio Geológico de Estados Unidos, llevaron a cabo un estudio innovador para comprender mejor estas erupciones intracaldera. Utilizando técnicas de datación radiométrica, determinaron que las 35 erupciones de Riolita intracaldera ocurrieron en 5 episodios breves, liberando entre 4,1 y 49.4 kilómetros cúbicos de magma cada vez. Para ponerlo en perspectiva, la erupción del Monte Santa Elena liberó apenas un kilómetro cúbico de magma, y aquello fue catastrófico. Y es que aquella erupción fue increíble. Solo la erupción tuvo una fuerza equivalente a 500 artefactos atómicos, como la de Hiroshima, y se escuchó a más de 300 kilómetros de distancia. Las erupciones que le siguieron liberaron una energía equivalente a la de 27.000 artefactos, como la de Hiroshima, lo que convierte en una de las erupciones volcánicas más poderosas en la historia del siglo XX, y eso en términos relativos fue hace muy poco. Pero lo peor en aquella ocasión fue el efecto en la atmósfera. Una gran columna de cenizas volcánicas comenzó a elevarse hacia la misma atmósfera. Dicha ceniza llegó a depositarse en 11 diferentes estados de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la nieve, el hielo y varios glaciares enteros del Monte Santa Elena comenzaron a fundirse, formando una serie de lagos llamados laares que alcanzaron el río Columbia. Desde entonces, se ha especulado mucho sobre los efectos en la atmósfera y a nivel global de aquella erupción, pero aquellas gigantescas nubes de partículas de azufre, que son lanzadas en la estratosfera, en un cataclismo como ese, pudieron afectar bastante, porque obstaculizaron el paso de la radiación solar, y esto hace que la Tierra se enfríe. ¿Pero en qué medida y por cuánto tiempo? Estudios previos con modelos digitales indicaron que esa enorme erupción pudo causar un enfriamiento de hasta 10 grados en la temperatura global durante décadas. Posteriormente, un nuevo análisis de los núcleos de hielo indicó que el efecto se dejó sentir sobre todo en el hemisferio norte, y que el enfriamiento global fue breve. Estos hallazgos realizados por el equipo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, han cambiado fundamentalmente nuestra comprensión de Yellowstone. Las erupciones intracaldera son más dramáticas de lo que se pensaba anteriormente, y a menudo involucran múltiples eventos que ocurren en diferentes partes de la caldera simultáneamente. Esto significa que en términos de tasa de erupción a largo plazo, Yellowstone es menos activo de lo que se creía, aunque las erupciones intracaldera continúan siendo una preocupación seria y persistente. Como conclusión podemos decir que este nuevo descubrimiento de las pequeñas erupciones de Riolita en Yellowstone, pueden parecer insignificantes en comparación con las enormes explosiones que ya conocemos, y que han caracterizado a esas erupciones de la caldera de Yellowstone, pero estas pequeñas siguen siendo un gran problema. Estos eventos, aunque más frecuentes de lo que pensábamos, nos recuerdan que la naturaleza, incluso en su forma más aparentemente tranquila, es siempre poderosa, y por lo menos tenemos que tenerle cierto respeto y también nuestra comprensión. Como siempre estar pendientes a los próximos vídeos de tiempo y cosas siempre interesantes. Un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!